Y con esta salsa se va a tapar. A ver, mis, no quiero que esté un poco saladita. ¿Se te quemó un poquito? Poquito, y al final, como lo dejé ebullicionar. ¿Así se dice? ¡Ah, Gachita! Nelly. ¿Cómo vamos? Bien. Este fuego está un poquito descontrolado. Vamos a bajarle un poquito, ¿ya? Está muy alto. ¿Me sugirieron meterle más para que reduzca? Sí, está bien, pero no tanto. No mucho. Porque quizás se te puede quemar. Está bueno culantro, pero no tanto. Es más, mira, la base se te está quemando. Oca, oca. Ya, ten cuidado. ¿Cómo puedo...? Te recomiendo cambiar. ¡Ay, se me está quemando la salsa! ¿Eso es para no moverlo? Sí, ¿ves que tienes ahí unos pedacitos quemados? Sí. ¿Ya? Ya. Sí, porque estaba demasiado alto el fuego. Ok. Contrólalos. Lo que usted me diga, así será, mis Nelly. Rosinelli. Ay. Le has puesto fuego alto, fuego bajo, amigo. ¿Qué cosa? ¿La salsa? La salsa. Tienes que ponerle un poquito fuego alto, pero controlarla, porque si no se te puede quemar. Ay, se me quemó. Cachita, ¿cómo vamos? Se me quemó un poquito a la hora de eso. No, eso no es quemado, ¿ah? Ah, ya no. Ese dorado está perfecto. Ya. Sí, mételo. Lo meto. Sí, mételo cinco más. Eso lo puedes raspar un poquito con el cuchillo, si es que lo sientes muy quemado, porque de ahí lo vas a cortar. Y con esa salsa se va a tapar. A ver, mis, no quiero que esté un poco saladita. ¿Se te quemó un poquito? Poquito, y al final, como lo dejé ebullicionar, así se dice. ¡Ah! ¡Cachita! Perdón, mis, perdón. Perdón. Por eso dije que estaba saladito. No está un poquito saladito, es pura sal. Ay, chanfle. Tienes que hacer algo. Tienes que corregirlo. Dame un camote, me muero. Por favor, cómame. No, échale bicola, agarra dos bicolas y redúcelo. Esa es pura sal, canchita. Corrígelo de una vez. Son las medicinas, son las medicinas. Eso está incomible. Ya. Ay, Dios mío, Nelly. ¿Han visto cuántas líneas de expresión le saqué a Nelly en un solo bocado? Maestra, ¿cómo está? Así o más. Está muy reducido. Necesitas tener un poquito más de salsa. Le echo más. Échale todo eso. Sí, tengo miedo con el sabor. Sí. ¿Está salado? A ver. Prueba. No. ¿Está bien tu sabor? Sí, sí. Está bueno. ¿Eso quiere decir que voy bien encaminada? Vamos con fe. Bien reducir más, ¿no? De todo lo demás. Ya lo eché aquí, ya lo eché aquí. ¿Ya no tienes más? No, porque en mi sartén había quedado un poquito de jugo. Ya, pero esto no es nada de jugo, Juculi. ¿Qué le hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago para que aumente? Haz la mezcla de los mismos ingredientes, solamente que no tienes el chancho y reduce ahí. Ya. Porque si no, eso no es una salsa. Vamos, Juculi. Lo que tú me digas, Melisita. Hola, Tito. Hola, Nelly. Ay, tu salsita se ve bonita. Está un poquito ácida. ¿Qué hago? Le echo... Azúcar. ¿Azúcar? A ver, dime tú, dime tú. Acidez, contrastar, azúcar. Dime tú, porque de repente me da miedo pasarme como la vez pasada o... Está un poquito ácida. Le echo azúcar. A ver. Un poquito más. ¿Ya? Ahora solamente ten cuidado porque el azúcar carameliza. Lo frío, ¿no? ¿Sabes que también le puedes echar más? Ajá. Bicola. Bicola, más bicola. Ahí te falta un poco de bicola para que... Ok, 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 más bicola. Ya, quítalo del fuego si vas a traer bicola para que no se te vaya a quemar. Vamos, Tito. Gracias, 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 gracias. Mientras Tito se preocupa corriendo que nada de su inversión capilar caiga en su cocina, les digo que quedan... ¡20 minutos! ¡20 minutos! ¡20 minutos! No se vayan a estresar. Te veo bien. Ahí vamos, ahí vamos a avanzar. Te veo bien. Ahí vamos a avanzar. Permíteme. 10 dólares. Bueno, pero yo me encantaría decirle algo motivador, pero para eso usted tiene adelante a la legendaria Cotito, que tiene una capacidad de motivar hasta el inmotivable. ¿Qué te hubiera gustado que te digan si estabas en mi situación, como has estado varias veces? Ah, ¿qué me decían? Bueno, venía mi amigo Peláez. Bueno, yo no lo invito tan bien como lo hace Andrés. Pero Meláez, Peláez, que es lo máximo. Peláez siempre viene y te va a decir, puedes, dale, concéntrate, enfócate. Ay, 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 se me fue, se me fue, se me fue, se me fue. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Te ayudó? Se me desbordó, se me desbordó. Ahí estoy, ahí estoy. Ya, pues ya, ya, pues es. ¿Qué es la vida sin un poco de sal? ¿Ve cómo está cambiando la densidad? Mira, mira, que salen esas rayitas, eso significa que ya está cambiando la temperatura. Ya está acá, ¿ve? Un poquito más le falta, pero ya está, véntele nomás, ya. Ya, ya, con furia y pasión. Dale lejos, no lo tires, pero no metas tu dedo, corazón. Dios mío, esta muchacha qué arriesgada. Ya, ahí que vaya reduciendo ese poquito más de licorio. Me salió muy salada la crema, machuca, casi mata a mi rocinero. Es que tú eres una mujer de sabores intensos, cancha. Y de tamaño intenso. Cuidado, cuidado con tu manito, cuidado con tu manito. ¿Quieres una costilla Pokémon? Aquí está para ti, tú, Pokémon, una costilla. Aquí está. Ahora, mira, yo te voy a dar un truco. ¿Cuánto de esto necesitas? ¿Necesitas todo eso? ¿Para qué es cuatro costillas? Que lo hago en poquito. Claro, saca la mitad en una sartén más chiquita y se va a reducir más rápido. Dios mío. ¡Eres lo máximo, machuca! ¿Has probado cómo está? Sí. A ver. ¿Sacaste tu chanchito? Lo voy a sacar, ya está ya. No puedo. Atención, atención. Quedan 10 minutos, 10 minutos para tener dos porciones de costillas y se termina todo esto para uno, por lo menos por ahora. ¿Cómo vas? Voy a cortar el chanchito y ponerlo ahí en la salsa. Se ve bien, buena textura. Señores, ¿sabes? Yo he venido hoy día con el carnecito de mi abuelita que en paz descansa. Estoy aquí con la bendición de Diosito de todos. Ojalá que mi chanchito no esté quemado. No quiero saber más nada ya con lo quemado. Ojalá que nadie se dé cuenta que se me ha quemado. Oye, pero eso se ve muy bien. ¿Qué es esto? Pero lo de allá, ¿no? No, 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 májala. Todavía le queda tiempo. Todavía. No lo mires. No lo mires cuando se va a opear. Escúchame, escúchame. Pero no lo mezcles, pues, para que no se vea queso. Claro, quédate con lo de arribita nomás. ¿Y qué hago con lo de arribita? Todo se aprema. No. Justo usted, señor. Justo usted. O sea, mira, yo te doy dos consejos. Uno es que escojas qué vas a presentar, porque esto obviamente no puede ir, ¿sabes? ¿No? Pero no te comas los buenos, pues. Bueno, ya no sé cuáles son los buenos. Y esto está crudo. Lo voy a poner ahorita acá. ¿Qué me recomiendo? ¿Está bien? Lo trato de sellar y de ahí un poquito adentro. Tienes que poner más aceite, más temperatura y la verdad es que todo esto me da mucha ternura. Permiso. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Le puse todo el tiempo que ellos decían. Está crudoncio. ¿Eso está quemado? No, no, no. Este está un poco quemado. Lo que está quemado es un poquito de chonche. ¿Y entonces qué huele quemado? Este estaba quemado. No, el camote no. Ah, ya. Nos vas a presentar costillas quemadas con camote, que está bien. No. Cositas fronteaditas. Eso, se tiene que terminar de cocinar, sí o sí. Cotito. Maestro. Qué lindos camotes. Sí. Esto también se ve bien. Sí, aquí estoy. ¿Quiere probar la salsita? Ni que estuviera loco. ¿Qué podría salir mal? ¿Por qué es así usted? Uy, no me dejan trabajar. No, no, no. La barriguita. Ay, qué plato voy a servir, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a presentar. No sé qué haré. Si ese amargor se llega a sentir, vas a tener problemas. Ok, ¿qué me recomiendas? Que lo raspes. Ok. Queda tiempo. Muy bien. ¿Cómo te tengo que volver a hacer una salsa porque...? Muy blandito, ¿no te parece? Quería que... Ya fuiste. Ay, la canción. Pero es que no es amargor, es un pequeño bronceado. Y toquetín no se ven esas costillas. Sí, yo nunca las he visto, nunca las he comido, Javier, entonces no sé si... Con que estén cocidas van a estar bastante bien. ¿Tienes que...? ¿Sí? Combina que si tienes algo de tiempo te des una ronda por las estaciones de tus compañeros para que veas cómo van y hagas un poco de benchmark. ¿Ok? ¿Con qué se come eso? ¿Qué es benchmark? En español, por favor. En español no entiendes muy inglés. Mi costillita se ve bien cucu. Al menos lo voy a intentar. Sé que no lo voy a lograr, pero lo voy a intentar. Han quemado mi camote, che eso. Queridos participantes, alumnos de la academia, quedan cinco minutos. Todavía quedan cinco minutos. ¡Lúchenla hasta el final! ¿Sabes qué? Aceptar la derrota. Vamos a ponerle amor, dedicación a lo que hacemos siempre. Quedan cuatro minutos, como diría Thalía, para esas costillitas. No, ya fue. Mi salsa ya fue. Esta salsa está quemada. ¿Dónde le puedo echar? ¿Saben qué? Yo siento, porque lo huelo, que mis costillas están ricas. Así que no le voy a poner esa salsa porque más parece para hacer pista de asfalto. Atención, quedan tres minutos. Tres minutos. Solucionen como puedan con lo que tengan. Presenten, porque lo importante es terminar y presentar. Vamos, con fe, con fe. Amigos queridos, queda un minuto. Un minuto. Yo creo que está buenaza. Ya está, ya fue, mis cebollitas. Amigos míos, 30 segundos. 30 segundos. Emplaten, emplaten, decoren lo bonito. Mira, a nada, es una salsita encima, pues ya está. Amigos, quedan 10 segundos. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manos atrás. Manos atrás, un aplauso para los participantes. Manos atrás, ha sido un reto difícil. Es hora de probar, de probar nuestros platos. Empecemos con Canchita. Señorita Claudia Centeno, alias AKA Canchita. Estaba mejor que cuando pasó la mía de Nelly, que le pido perdón, porque la arruiné con la sal. Casi le envenenas, casi le envenenas. Es verdad, me tocó esta vez a mí. Perfecto, vamos con Cotito. Perfecto. De eso se trata, así estoy horrible y usted sonríe. Me siento que le he comido el mismo lo que he hecho, o sea, a mí independiente de lo que pase me siento... Lady Kikles, Lady Kikles. No, o sea, con crocor. No tiene crocor. No terminé la salsita de encima, se me quemó. Pero bueno, aquí estoy. Lord Chiches Vegas. A mí me gusta. Si el cabello se cae, está mal. Está bien rico. Ah, ya, si no se cayó, está bien. Muy bien. Don Luis Montillero. Señor, se me quemaron los camotes. A veces por afuera está medio quemado, pero por dentro estaba peor. Gracias. ¿Qué va a decirle? A ver, ¿qué tal está? ¿Qué tal está su carboncito? ¿Está rico? Efectivamente, por afuera sí está tostado, pero por adentro sabe el camote. Lo que es un poco más salen de amante. Es lo más importante. Muy bien. Ahora, el paladar que sí nos importa, el del jurado. Por favor, pasen cada uno de ustedes por las estaciones. Cristo de la misericordia. Bueno, se ve austero. Me gusta la elección de vajilla porque contrasta con el color del camote. Tal vez es algo bueno. Pero me da la impresión de que no hay salsa, ¿no? Ah, lo que pasa es que se evaporó con el tiempo de espera. Lo dicho, sabe un poquito como a un barniz de piccola. No es desagradable, pero no es lo que se ha pedido. Ok. Igual está duro y el camote no tiene ninguna gracia. Bueno, gracias. No sea malo, pues, cabecito. Juli, hay que tener cuidado con estos pedacitos de aluminio. Ah, abrí clarita, acá salió. Ah, acá también. Ya, ok. Ya, porque... Estoy mascando a metal. Ay, Nelly, es que era un poco de brillo que le había echado. No, tienes razón, voy a cuidarlo. Qué rico es el chinchito. Me encanta. Lo ha sazonado muy bien porque no tiene salsa, pero está delicioso. Igual. Los camotitos están bien. Se ha podido cortar un poquito más parejos. La salsa era importante, pero te ha quedado bien el sabor. Gracias, Nelly, cita. Tú siempre tan lindo. ¿Has logrado que la marinada tenga sabor? Tiene un sabor agradable, pero falta la salsa. Pero sí, falta la salsa, yo sé. Y los camotes, normal. Gracias. Mejoraré, lo prometo, mejoraré. Lo que hablé al inicio de color, textura, visualmente, se ve súper apetecible tu plato. Espero que esté tal cual. Delicioso. ¿Sí? Gracias. Bien, bien. Se lo llevó. ¡Buena, Cotito! A ver, Cotito, qué buenas noticias. Me gusta cuando dicen eso antes de que me toque probar. Espero que sigamos así. Muy bien, ¿eh? Cuánto sabor. Muy bien. Bien. Dame tu salsa. Mi abuelita. Te felicito, Cotito. Gracias. ¡Buena, Cotito! ¡Buena, Cotito! No es lo que la venía. Ay, maestro, yo veo sus videos. ¡Qué lindo! Crujen. ¡Buena, Cinco, Cinco, Cinco! No, no. Permiso. ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal!